En el mundo de la danza clásica y la contemporánea, las bailarinas latinas enfrentan infinidad de retos. Las escuelas dancísticas de mayor prestigio están en Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, y Alemania, no obstante, una mexicana ha roto paradigmas en la disciplina. Elisa Carrillo como cualquier otra mujer, es una mujer estelar, una protagonista de México, de su vida y del ballet. Siempre es algo difícil mantenerte ser un buen ejemplo para las jóvenes generaciones, dar lo mejor de ti y estar al día a día. La danza clásica es una profesión muy difícil de muchísima disciplina, señaló Elisa Carrillo, primera bailarina en ballet de la Ópera de Berlín. Originaria de Texcoco, Elisa Carrillo ha trascendido las fronteras de México, es egresada de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del INBA, es la primera bailarina del ballet de la Ópera de Berlín. Como cualquiera de las bellas artes, ser bailarina le da la posibilidad de ser más sensible ante la vida. Puedes expresar a las personas todo lo que quieras con un solo movimiento, con una mirada, con la manera de cómo mueves tus manos, o mueves tus pies. Cuando pasa algo triste, cuando tienes algún drama, alguna una historia así, en la danza clásica, son cosas más lentas, agregó. Para Elisa, la danza tiene un valor especial, no solo por tratarse de su profesión, sino por todo lo que conlleva formar parte de ese juego entre tiempo y espacio. Esa parte de ser bailarín es muy importante, digamos, la manera en que tú te vas a desenvolver en el espacio que tienes, en ese lugar tan mágico que es el escenario, yo creo que en ese momento el Tiempo se detiene de cierta manera porque, cuando uno sale al escenario se llena de magia y tú tratas de hacer que ese mundo mágico le llegue al corazón del público que te está viendo, destacó Elisa Carrillo. Para las bailarinas de ballet, la vida profesional es corta, de ahí que aprovechen cada experiencia, cada instante en el escenario. Yo creo que es muy importante como bailarina aprovechar cada día, cada momento, cada evento especial. Porque sabemos que no dura para siempre, pero yo también sé que como bailarina siempre vas a ser bailarina, siempre vas a amar la danza, entonces es una carrera que, aunque dejes los escenarios, puedes seguir cercana a la danza y ofrecer algo, aseguró Carrillo. ¿Acaso por ello, como todas las mujeres estelares, Elisa Carrillo no mira la circunstancia que se le presente y procura hacer lo que le sea posible para sortear los momentos difíciles? Y que, a pesar de la situación, siempre hay que buscar la manera de pensar positivamente, nadar, no te puedes ahogar, en todas las situaciones de la vida y yo creo Que es importante que el tiempo que podamos tener, disfrutarlo al máximo, porque algún día, todos, vamos a dejar este mundo, pero hay que vivir cada día al máximo, puntualizó Con información de Mario Villanueva Solorio LSH